En la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 29, en el contexto del tema general que es la resurrección de los muertos, donde Pablo va allí a argumentar acerca de este tema tan particular, va a decir esto el apóstol en el versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y claro, aquí nos llega una consulta de un suscriptor de Estados Unidos que nos dice Rodó, pero por favor, ¿podés hacer un video explicando acerca de este tema de el bautismo por los muertos, que se menciona aquí y únicamente aquí? Y como pueden ver, tenemos todos estos materiales para abordar esta temática y entender también culturalmente qué es esto del bautismo por los muertos y por qué Pablo lo menciona en el contexto de la evidente resurrección de los muertos en la cual creemos como fundamento de nuestra fe. Comencemos a ver lo que dice la Biblia de Estudio Diario Vivir, letra grande, en Reina Valera 60. Y aquí tenemos esta extraordinaria Biblia explicativa y aplicativa, que fíjense el detalle de esta Biblia en su color marrón duotono con canto dorado e índice uniero. Les digo que es una de las que más me gustan, muy bonita. Fíjense cómo queda el índice en el lomo. A mí me gusta mucho, saben que yo, hago un paréntesis, no es que necesito que todas las Biblias tengan índice porque me sé casi de memoria todos los libros de la Biblia y casi no uso el índice, pero me gusta mucho cómo queda el índice en el lomo. Queda muy, muy, muy pintoresco. ¿A vos te gusta también? ¿A ti te gusta también? Ponelo en el comentario para saber que participás en este video. ¿Me gusta la Biblia con índice o me da lo mismo si tiene o no tiene índice? Ponelo en el comentario y luego te leo. Ahora sí, seguimos. Aquí va a decir las notas del estudio bíblico acerca de lo siguiente de este tema de el bautismo por los muertos. Y dice, algunos creyentes fueron bautizados en nombre de los que fallecieron sin haber sido bautizados. No sabemos nada más acerca de esta práctica, pero obviamente afirma una creencia en la resurrección. Pablo no está promoviendo el bautismo en nombre de los muertos, sino está ilustrando su argumento acerca de que la resurrección es una realidad. Y así la Biblia de estudio, Diario Vivir, nos va a dar un pantallazo principal sobre lo que es el argumento de esto que menciona el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia Teología Bíblica de D.A. Carson en versión NBI. Y aquí abierta la Biblia Teología Bíblica de D.A. Carson, vamos a la nota del estudio que nos dice lo siguiente acerca del bautismo por los muertos. Se bautizan por los muertos. Esta frase puede entenderse de forma más verosímil en referencia al bautismo cristiano en agua, descrito de una manera que se adapta al contexto. Si no hay resurrección de los muertos, no tiene sentido alguno que los nuevos cristianos, quienes estaban espiritualmente muertos antes de su conversión, se sometan al bautismo. Si la fe y el bautismo no tienen efecto alguno sobre lo que sucede después de la muerte. Los cristianos que niegan una resurrección corporal futura hacen que el bautismo, que conecta al pecador muerto con el Señor Jesucristo crucificado y resucitado, pierda todo sentido. Otros interpretan la frase como referencia a un bautismo vicario en nombre de personas muertas, una práctica peculiar de la iglesia en Corinto. Y fíjense como aquí nos va a nombrar una práctica peculiar como segunda hipótesis acerca de la interpretación de este pasaje, pero luego lo va a desarrollar y relacionar específicamente con la muerte y la resurrección de Cristo, apelando a ese tema, pero sobre todo para enfatizar que Jesucristo resucitó y que nuestra fe está no solamente basada en su muerte, sino también en su resurrección, entendiendo que el bautismo es un símbolo que representa nuestra muerte a la vieja vida, cuando somos sumergidos en el agua, y nuestra resurrección a una nueva vida en Cristo, cuando somos sacados del agua. Ahí simbolizando y representando lo que fue la muerte y la resurrección de Cristo. Así seguiremos con lo que nos va a decir la Biblia de Estudio Teológico, versión Reina Valera 60. Y aquí estamos en la primera epístola a los Corintios capítulo 15, y nos va a decir las notas del estudio bíblico lo siguiente. Los que se bautizan por los muertos. Algunos intérpretes a lo largo de los siglos han pensado que se refiere a algún tipo de bautismo vicario por personas fallecidas, probablemente por quienes habían creído en Cristo, pero no habían sido bautizados antes de morir. Sin embargo, no está claro qué tipo de práctica era, y Pablo no se pronuncia al respecto, aunque de ningún modo la ordena. El bautismo por los muertos es una doctrina importante para los mormones, pero la Biblia en ningún lugar avala la idea de que una persona pueda ser salva sin fe personal en Cristo. Y nos van a ver notas de estos dos pasajes. Otros intérpretes argumentan que cuando Pablo habla de los muertos, se refiere a los cuerpos de los cristianos vivos, sujetos a la muerte y la descomposición. Bautizarse por su cuerpo mortal sería una forma de expresar la esperanza de que sus cuerpos resucitarán. Y allí están los pasajes de referencia. En línea con esta interpretación, Pablo argumenta que el bautismo de cuerpos mortales será inútil si los muertos no resucitaran. Fíjense, aquí ampliamos el panorama y aquí nos dice, bueno, hay que entender un poco también desde esta perspectiva, que aquellos que están siendo bautizados se bautizan como para morir, siendo cuerpos corrompibles, cuerpos que van a padecer la muerte, pero también con la esperanza de que van a resucitar. O sea, tiene que ver con otra línea de interpretación que nos menciona al final la Biblia de estudio teológico y puedes retroceder el video y escucharlo nuevamente para poder analizarlo personalmente. Vamos a ver ahora entonces qué nos dice, desde un punto de vista de teología reformada, la Biblia de la Reforma de Sproul en versión de la Biblia de las Américas. Y aquí abierta la Biblia de estudio de la Reforma de Sproul en el contexto del capítulo 15 de la primera epístola a los colintios, nos va a decir las notas del estudio bíblico lo siguiente. Se bautizan por los muertos. Hay varias interpretaciones acerca de lo que significa esta frase. Es posible que algunos en Corinto estaban siendo bautizados en nombre de otros que ya habían muerto, o lo que es menos probable, recibían el bautismo con el fin de reunirse con los creyentes que habían muerto. Esta práctica no se menciona en ninguna otra parte de la Biblia ni en otras escrituras antiguas. Se han propuesto numerosas explicaciones de la práctica, todas ellas especulativas y ninguna persuasiva. Algunos creen que Pablo menciona el rito solo para mostrar la inconsistencia lógica de la posición de sus oponentes. Pero el problema con este punto de vista es que Pablo menciona se bautizan en nombre de los muertos de forma positiva, dado que se basa en que los muertos resucitan, un punto que ha estado demostrado desde el verso 4 del capítulo. Una comprensión positiva de que se bautizan por los muertos podría tomar la referencia a los muertos como una referencia figurada a Pablo mismo, ya que él dice en el verso 31, cada día estoy en peligro de muerte, como una referencia al sufrimiento que conlleva su ministerio. El sufrimiento de Pablo se menciona inmediatamente en los versos 30 al 32, y debe estar conectado de alguna manera con el verso 29. Si esta interpretación es correcta, entonces, Esto significaría que estaban siendo bautizados por causa de él, un significado viable de la preposición griega hiper, la que la Biblia de las Américas traduce por ministerio sufriente de Pablo, a través de la cual habían escuchado el Evangelio y habían creído, y por consiguiente habían sido bautizados. Pablo persevera en este ministerio impulsado por la creencia de que los muertos creyentes serán resucitados. Y fíjense cómo a través de estas cuatro Biblias que leímos hasta ahora, han habido varias líneas de interpretación y varias hipótesis referentes a cómo asimilar el significado de esta frase, el bautismo por los muertos. Pero bien, aparte de las Biblias, quiero ahora ingresar al artículo sobre este tema en particular, que se ubica en el Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado de Editorial Clie. Y aquí podemos ver que hay un artículo que tiene varios párrafos, donde vamos a ver qué nos dice acerca de, específicamente, el bautismo por los muertos. Y dice así, luego de ver la frase en griego, dice, Los que se bautizan en lugar de los muertos. Expresión que aparece solo en 1 Corintios 15-29 y que ha dado lugar a muchas especulaciones. Una cosa es cierta, Pablo se refiere a una práctica realmente existente en algunos grupos. Otra cosa es también cierta, Pablo no aprueba ni condena dicha práctica, sino que se limita a expresar la relación que tiene con la creencia en la resurrección de los muertos, que es el tema de casi todo el capítulo 15 de la epístola. La interpretación más sencilla a juzgar por el contexto es que se refiere a un bautismo vicario por los cristianos que habían fallecido sin haber sido bautizados. Otros creen que se trata de aquellos cristianos que tomaban el lugar de sus hermanos caídos en la profesión de fe hecha pública por el bautismo. En el primer caso, Pablo no expresa su opinión acerca de si este tipo de bautismo es correcto o incorrecto, sino que da a entender que si la resurrección no es una realidad, entonces la preocupación por los muertos no tiene ningún sentido. Bautizarse en lugar de los muertos o bautismo vicario fue una práctica común entre los seguidores de Cerinto y Marción, y allí nos manda a ver esa cita específicamente. En estos grupos heréticos, si un catecúmeno moría antes del bautismo, alguien era bautizado en su nombre para que él pudiera entrar, creo que falta esa palabra, a la eternidad sin el rito que simboliza la iniciación cristiana. Si no existía la resurrección, ¿para qué necesitaban ese rito que no libraba de los pecados? El hecho, pues, de que se bautizaran por los muertos, demostraba que esos creyentes creían firmemente que no todo se acaba en esta vida, sino que los muertos resucitan perdonados y justificados. Y allí nos manda a ver el libro de Romanos, por la unión con Cristo mediante el bautismo. Y fíjense, aquí en este artículo nos manda a entender que también se relaciona por allí con una práctica que tenía que ver con ser bautizado en lugar de otro creyente que había muerto sin ser bautizado. Muy interesante, pero no dejan de ser líneas de interpretación hipotéticas acerca de lo que esa frase representa, y no podemos nosotros más que, bueno, allí quizás volcarnos a entender una más que otra o a darle más verosimilitud a una teoría más que a otra. Pero en sí, en honor a la verdad, tenemos que mencionar que solamente son hipótesis, ideas que pueden ser opcionales para interpretar la frase se bautizan por los muertos o en lugar de los muertos. Y así, de esa manera, terminamos con lo que es esta, que es el intento nuestro de poder ver a través de todos estos materiales, cuatro Biblias de estudio y el diccionario enciclopédico de la Biblia de Clíe. ¿Qué significa esto que vemos en la primera epístola a los corintios, que es el bautismo por los muertos? Pero lo más importante no tiene que ver con, a ver, qué significaba eso, sino que nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Y como bien dijo Pablo, si los muertos no resucitan, vana es nuestra fe. Y allí entendemos que nosotros podemos seguir adelante y confiar en la promesa del Señor, en la promesa de la resurrección de los muertos, en la promesa de su advenimiento y la esperanza bienaventurada que nos habla allí Pablo en la carta a Tito. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Creo que eso tiene que alentarnos a seguir adelante y a confiar en él. Pero este fue el video que quise acercarles. Y recuerden siempre que pueden conseguir cualquiera de estos materiales comunicándose conmigo al número que figura en pantalla y yo voy a estar aquí para atenderles con responsabilidad. Recordándoles que estamos haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma a todo el mundo, de manera responsable entre dos y seis días hábiles. ¡Tremendo! Recuerden también que voy a dejar todos los links de compra en Amazon de estas cuatro Biblias y del diccionario en la descripción del video o en el comentario fijado. Y recuerden también que están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento COMRODO para que puedas tú hacer la compra a través de esos sitios web en el país donde estén, si es que está allí ese país, y distribuyen en tu país, y puedas acceder a un descuento en tu compra y de esa manera bendecir a nuestra familia y al trabajo que estamos haciendo en el canal. ¡Sumate como miembro colaborador del canal a través del botón UNIRSE para bendecir a nuestro trabajo en el canal! Y será hasta el próximo video, ahora sí, pero no te vayas de este sin hacerle caso en todo, ¡por favor, a mis hijos! ¡Hola, yo soy Katy! Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. ¡Hola, yo soy Juanpi! Suscríbete al canal y activá la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Y hasta el próximo video! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!